A veces yo sé que me dejo llevar Mi viaje al pasado de risa Hace entonces la estación Y luego recorré La vieja calle de mi juventud Hasta el olor suave de aquel café En mi recuerdo el tiempo pasó Autobús número sesenta y dos Al frente está de aquella estación Veo la plaza que lleno está De recios a goles y atrae a estudiantes En esta pasión Recuerdo bien el diseño y tu vestir Su movimiento en el atardecer Son tantos recuerdos que tengo de ti El despertó de tu sonrisa quieta Las risas, abrazos de amigos que Te hacían sentir en este mundo feliz Dos quizás nunca te vinieron bien Ni menos objetar después de un sí Yo defiendo con valor Un ticket y remontar Al tiempo que tuvimos tú y yo Hay un momento Hay un momento Algo al que me ha vuelto Aquel momento Antes del adiós Antes del adiós ¿Para estar? No reniego mi existir No tiene caso Tristes escenas Yo defiendo con amor Con fuerza y con valor El camino que escogí para vivir Así será Y de lo contrario Me temo Que sentiría vergüenza de ti Me enseñaste un cuento que me transformó Hablaba de la vida y del miedo Que somos nuestros actos, nuestros sueños Protagonistas Protagonistas Somos intitulian Y si cuando Regresas a mi mente Yo Te pido que Hoy eres tú también mi bien Yo quiero que Yo quiero que Tú sepas que En mi vida Yo Protagonista Soy Sintitulian Yo Tu Tanto 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 Tanto